...esta noche en el Teatro de Verano. Y también hablemos de política, de las elecciones. Estamos a dos días de la veda. Las encuestas se están dando como claro favorito a Luis Lacalle Pou, el Frente Amplio. Continúa con su campaña Voto a Voto. Hoy es el cierre de campaña en Florida. Vamos a hablar de todo esto y de la estrategia del Frente Amplio para cambiar lo que dan las encuestadoras en estas horas que quedan. Andrade, buenos días. Gracias por venir. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Un gusto estar por acá. Muy bien. Un gusto recibirte nuevamente. Y decíamos, bueno, ¿qué números manejan ustedes? Lo mismo que las encuestadoras, tienen las encuestas aparte. A mí me pasó la semana pasada a hacer una recorrida por Salto, Paisandú, Fray Bento, Nuevo Berlín, Soriano, Dolores, Colonia, Nueva Palmira. Y en todos los lugares te encontrás de que cada tres, cuatro casas que golpeás hay un vecino que te dice, estoy pensando el voto. O sea, mi percepción, mi percepción de la recorrida es que el porcentaje de gente que aún no tiene completamente decidido el voto es mayor que lo que dicen las encuestas ahora. ¿Pero qué votaban antes? No, de gente que no nos votó seguro. O sea, de ese tercio que no votó ni a la Calle Po ni a Martínez en la primera vuelta. Evidente que mayoritariamente quienes votaron a Martínez y la Calle Po tenía el voto decidido. Pero no me parece que esté tan claro. O sea, a diferencia del balotaje anterior donde apenas un 20% no había votado a ninguno de los dos precandidatos en la primera vuelta, ahora hay un tercio de uruguayos que no votó uno de cada tres. Bueno, de ese uno de cada tres hay un porcentaje bastante alto que por lo menos no tiene el voto de manera decidida. O sea, vos recorres... Sí, no es firme. Y lo que estás diciendo además es en el interior que es parte de la estrategia del Frente Gamble. Sí, yo creo que es central. Pero también acá, el fin de semana pasado que nos pasó en Nuevo París, en El Cerro, en Villa Española, que en las recorridas encontrá gente que está dispuesta a conversar mucho más de lo que pasaba en la interna. En la interna como estaban los bloques más decididos todos. Era mucho más difícil encontrar, lo estoy pensando que ahora. Y me parece que la elección está abierta. O sea, que esos dos, tres puntos del electorado que hay que mover están ahí, están en tensión. O sea, hay más de uno. Algunos que te dicen, mirá, yo no voto al Frente Amplio, nunca lo voté, pero tampoco me cuesta votar a la calle Pó. O sea, esa referencia la encontré por todos lados. Hay que ver cuánto de eso después se expresa en la encuesta definitiva, que es la del domingo. Sí, ahí ya no habrá... Ahí ya no habrá... Ahí ya no habrá... Claro, no, no, es la elección. Y fuiste muy crítico después de la primera vuelta, sobre todo también por Twitter, ¿no? De no echarle la culpa a la gente de asumirlo. No, la culpa a la gente nunca. O sea, nosotros no fuimos capaces de colocar... Estuvo bueno ese tuit en esas zonas. Vamos a repasar lo que tenemos por ahí. Decías, nunca hay que elegir el atajo de echarle la culpa al pueblo, por lo que no fuimos capaces de convocar, convencer y organizar. Eran momentos donde en las redes algunos decían, bueno, el uruguayo se equivocó en lo que votó. Sí, claro. Más que nunca hay que seguir sembrando, asumir errores, incomprensiones, dificultades y seguir construyendo las ideas que permitan sembrar la esperanza. ¿Crees que se hizo eso en este mes? Que estamos haciéndolo seguro, sobre todo por abajo hay un montón de compañeros y compañeras que están en esa dirección. A ver, yo considero que nosotros tenemos un problema político-cultural, que en general no logramos modificar una agenda de temas en los que tenemos... A ver, el debate acerca de la seguridad, donde claramente no hemos logrado revertir la tendencia de los problemas en seguridad, tendencia histórica de los problemas de seguridad y de violencia en la sociedad. Sí, viste que lo marcaba. Ni lograr construir un abordaje más integral. Es decir, bueno, mis amigos, si no logramos integración territorial, si no logramos generar condiciones de transformación desde el punto de vista cultural, si hay 700 personas que se suicidan por año, la franja más afectada de los jóvenes y la causa principal es el bullying, no alcanza con operativos policiales para resolver algunas de las manifestaciones de violencia que hay en la sociedad, violencia de género. O sea, de tratar de pensar un abordaje más integral. Pero casi que de eso y de los problemas que tuvimos al final del gobierno pasado con ANCAP, no salimos de la agenda. Es decir, no salir de la agenda es una debilidad política nuestra, porque ¿cuánto discutimos que Uruguay esté entre los nueve países mejores en materia de digitalización? ¿Cuánto discutimos la transformación de la matriz energética? ¿Cuánto discutimos el haber descendido la mortalidad infantil a la mitad? ¿Cuánto discutimos el descenso en la pobreza y la indigencia más alto de América Latina? ¿Cuánto discutimos el incremento de salario de 15 años sostenidos o transformaciones inmensas en materia de... Yo creo que eso se discutió, porque eso de alguna manera le dio al frente amplio por lo pronto dos gobiernos, ¿no? Más como para seguir este... Ahora lo que pasa es que cuando llegás a este gobierno, Dau, uno puede decir, bueno, estuvieron esos como las buenas, pero ¿cuáles siguen siendo las malas? Y ahí la gente empezó a mirar las malas. Sí, pero fíjate que en un momento de dificultades económicas indiscutibles, indiscutibles, yo miraba un docente de economía y colocaba, y me parece un dato que es relevante, porque yo venía manejando solamente la caída de la inversión extranjera en América Latina, y no, es en el mundo, o sea, estamos en el nivel más bajo de relación inversión extranjera-producto desde el año 95, un punto cuatro. O sea, este es el escenario que te toca transitar, un escenario complejo para el mundo, o sea, del 2008 para acá fue una caída pronunciada de condiciones que permitían desarrollar la economía. Bueno, para Uruguay... Para los países emergentes, no. ...del 2009 al 2013, 2014, siguieron siendo buenas para la América. Lo que estoy diciendo es, 2008 tenés circunstancias regionales recesivas que enganchan la recesión argentina y Brasil. Y vos decís, el desempeño de la economía regional tuvo un desempeño peor en todo, en todo, pobreza, indigencia, nivel de empleo, en todo crecimiento económico, y vos no lograste significar eso. En el tema del trabajo, o sea, es cierto que tenemos problemas del trabajo. Ahora, Uruguay tenía 1.378.000 trabajadores, 1.378.000. Y hoy que tenemos problemas de trabajo, tenemos 1.630.000. O sea, tenemos 252.000 trabajadores más que cuando asumimos el gobierno. Y el relato, no logramos sacarlo de los que perdimos desde el boom histórico de empleo en Uruguay. No logramos sacarlo desde ahí. Decir, bueno, coloquemos una evaluación de que quienes nos están diciendo que el trabajo, que en el tema del empleo estamos muy mal, tenían 252.000 menos. No es poco 252.000. O sea, es más que duplicar el desempleo actual cuantitativamente. Sí, claro. Como creció la tasa de actividad... Le das a la gente trabajo y después la gente tiene que trabajar y se queda sin trabajo. No hay duda. Como creció la tasa de actividad y la tasa de empleo, esto después se mide de manera distinta. Lo que digo es, en términos absolutos, hoy que estamos en problemas, hay 252.000 trabajadores más que cuando asumimos el gobierno. Eso quiere decir que hay que sacar... Comparado con el 2004, que tuviste una crisis, siempre vas a estar mejor. Sí, que venía dos años de recuperación, pero también en un modelo excluyente. Yo creo que eso es parte de los elementos que en el debate faltaron. O sea, el rebote viene en 2003, 2004 y siguió creciendo la pobreza y la indigencia. Aún en esos años donde la economía recuperó después de tocar fondo, ¿no? Después de tocar fondo. Ahora, comparado con los 90, los datos del empleo, todos, cuantitativo y cualitativo, salario real, cantidad de trabajadores en la informalidad, relaciones laborales, cantidad de trabajadores con negociación colectiva, todos son superiores. O sea, haber transitado este escenario sin haber recortado políticas sociales, al contrario, incrementándolas, porque, de vuelta, no logramos hacerle un hecho político, de debate político en la sociedad, pero que las personas en situación de discapacidad severa cuenten con asistentes personales, no es menor del punto de vista del tipo de sensibilidad que querés construir. Y fue de este periodo, no de los anteriores. Se llegó bastante menos de lo que se pretendía, ¿no? Que le daban al 60% y llegara al 22%. Sí, porque nos tocó una situación muy compleja. ¿Se subestimó? Fue parte de una polémica. ¿Se subestimó un poco la complejidad de la situación económica? No veías que te iban a dar todas en contra, ¿no? O sea, en realidad tenés, o sea, el tamaño de la recesión en Argentina y Brasil fue mayor de lo que podías esperar, la caída del precio de los commodities mayor y la caída de la inversión extranjera en relación al producto mayor. O sea, tres componentes muy importantes de la economía. Ahora, si no colapsó el Uruguay, es porque también hay una herencia de fortaleza en las que, en general, tampoco fuimos capaces de colocar arriba de la mesa el debate, ¿no? Sostenía por la deuda también, ¿no? A ver, pero, Juanchi... Vos hiciste una transferencia, hiciste un gasto social, pero hoy en día estás sosteniendo, ¿no? Ese estado social con una deuda. Vos vas a decir, sí, bueno, está bien, pero tenemos una capacidad de gestionar deuda bastante sólida. Indiscutible. 50%, pesificada. Indiscutible, Juanchi. Asumimos el país. Si vos tenés una trayectoria de un déficit del 5, en algún momento tú vas a tener que lograr... es indiscutible. Claro, porque si no lo que te va a pasar... Pero el déficit hay que bajarlo es indiscutible. Pero la deuda que asumimos era un 78% en términos netos, un 100% en términos brutos, dolarizada y con vencimientos a corto plazo. Eso es estar estrangulado. El Uruguay en crisis. Si vos me decís, ¿cuál es la circunstancia de estar estrangulado? Es esa. En septiembre se colocaron activos financieros, no hace 500 años. En septiembre. Y la competitividad de los activos financieros colocados en septiembre dio un resultado de ganancia para el Uruguay 0,3 del PIB porque logramos colocarlo... Pero sigue siendo deuda. Hay que corregir la trayectoria. Sí, hay que corregir la trayectoria, pero lo que estoy diciendo es que el próximo periodo de gobierno, el que asuma, no va a tener estrés financiero en los próximos cinco años porque aún las obligaciones de bonos 2022 y 2024 se difirieron y se difirieron en condiciones favorables. Esa es una fortaleza indiscutible. De vuelta en el relato... Si no cambias la trayectoria del déficit, podés perder el grado inversor y ya tu financiamiento va a ser otro. De vuelta en el relato. En un mercado global que se contrae... Pero Juancho, yo no voy a polemizar que el déficit hay que bajarlo. Lo que estoy diciendo es debatimos mucho sobre el déficit y sobre estas fortalezas, poco. Entre la inversión de UPM y la inversión de las PPP, Uruguay va a recibir 5 mil millones de dólares de inversión y de vuelta a trepar a una inversión en relación al producto arriba del 20%, con una incidencia en el trabajo muy importante en este escenario complejo. Esa es una herencia positiva en este escenario complejo. El tener anclada la inflación en un dígito, o sea, recibirla en un dígito a pesar de la tensión porque... A ver, este año la moneda se deprecia un 16% en relación al dólar, ¿no? En otro escenario... Está alta la inflación igual, ¿no? Pero en otro escenario... No, en otro escenario del Uruguay... No, pero tenés que ver la región, tenés que ver el barrio. ¿En la región quién? Argentina, Brasil tiene menos... Pero la relación que tiene Argentina con Uruguay es exactísima. Salvo Venezuela y Argentina tenemos inflación más alta que todos. Salvo Venezuela y Argentina tenemos inflación más alta que todos. No hay discusión que una inflación de un dígito no te impide posibilidades de crecimiento y distinción. Pero el Banco Central la quiere tener en 5, entre 3 y 7 y la tiene en 8, la tiene en 9... Pero haber atravesado una circunstancia donde estabas obligado a devaluar, a devaluar de manera relativa porque si no perdías competitividad de manera importante. Estuvo afuera también en el gobierno de la República. Y lo que digo es tener esa circunstancia de devaluación y mantenerla en un dígito es un logro. Tener esa circunstancia de devaluación y que la relación del dudamiento interno... Porque... A ver, ¿qué le pasó al gobierno de base cuando dejó libre el dólar a flotar? Cuando dejó de sostenerlo. Y colapsó la economía, ¿no? O sea, demuestra determinada fortaleza de la economía. Cuando dejaste libre el dólar, se te disparó y el endeudamiento interno te generó ruptura de cadena de pagos. O sea, haber generado una trayectoria donde el dólar le pasa lo que le pasa y la economía no colapsa es una fortaleza de la economía indiscutible. También del endeudamiento. Obviamente, el tiempo de cambio libre... No hay duda. Entonces, lo que digo es Uruguay, que es una economía pequeña, transitar estas circunstancias sin aumento de la pobreza, con aumento de salario y sin aumento de la exclusión social y con incremento de la inversión social para atenderla, no es cualquier manera de gestionar esta circunstancia. O sea, no hay ningún analista privado que coloque que en los próximos años Uruguay está en una circunstancia de recesión. Ninguno. No es un problema de análisis acerca de cómo reflexiona el Frente Amplio o la oposición. Ninguno afuera. Y en ese sentido cayó muy mal el comentario de Daniel Martínez diciendo que se podía ir si ganaba la oposición en una crisis del 2002. Te iba a decir, Salgo Martínez, te iba a decir, yo que dijo eso. Claro, porque todas las cosas que tú estás marcando son justamente Uruguay tiene... Construyó fortalezas. Tiene un tiempo como para poder corregir su mayor problema hoy en día que es el déficit fiscal. Ahora, sobre eso te quería preguntar porque ahí hay un tema muy interesante. Ni el oficialismo ni la oposición me parece que se han manejado con total honestidad si uno ve lo que dicen la mayor cantidad de economistas independientes. ¿Y a qué voy? Estás en campaña política y vos no podés hablar nunca de ni ajuste fiscal ni suba de impuestos. Entonces, la oposición puso el énfasis en que para solucionar el problema del déficit va a ir por el ahorro. Y muchos han cuestionado que ese ahorro de 900 millones o de 1.200 millones se puede hacer en un corto plazo. Es una cosa mucho más gradual que no va a ser suficiente como para atracar la trayectoria del déficit. Desde el Frente Amplio se ha puesto el énfasis y decir, bueno, el crecimiento económico va a lograr reducir esa trayectoria fiscal. Nadie habló de impuestos y acabo la pregunta y en el tape voy a meter dos en una. Nadie habló de impuestos en la campaña salvo Oscar Andrade y lo que quiero es mostrarte el tape que cuando vos estuviste acá en desayunos hablaste no solo de algunos impuestos que iban a subir o fortalecerse según el programa del Frente Amplio sino de otra polémica que es el programa del Frente Amplio que se votó en diciembre del año pasado en el Congreso. Martínez en el debate dijo que el programa del Frente Amplio en realidad era una línea de sugerencias o recomendaciones y que el presidente era el que decidía. Pero no es, creo, lo que piensan muchos frenteamplistas sobre todo los que se juntan en esos días de diciembre en el Palacio de Piñarola a construir el programa a votarlo. Que vinieron laburados todo el año. Nos juntamos en cada lado. Por eso. Entonces, quería... Vamos a poner el tape para hablar de dos temas. Uno es de este tema del déficit fiscal y los impuestos y el otro es del programa del Frente Amplio. ¿Qué dice el programa del Frente Amplio? El Frente Amplio dice blanco sobre negro. Dice aumentar la participación de los impuestos a la renta y la riqueza. Más abajo, ¿qué dice? Avanzar en diferenciar la capacidad contributiva de las grandes empresas y de las pequeñas. ¿Qué dice más adelante? Fortalecer impuestos al patrimonio a las personas físicas. ¿Qué dice más adelante? Implementar un impuesto a la salencia elevada. ¿Qué dice del otro lado? El programa del Frente, el que aprobamos por unanimidad. ¿Qué es el que tenemos que defender? Revisar las sesionalizaciones fiscales y sostener solamente aquellas que sean imprescindibles. Este es el programa. O sea que si los candidatos, el resto de los candidatos dicen que no van a subir los impuestos, está faltando el programa. Este es el programa que tenemos que defender. Estoy de acuerdo con lo que opina el muchacho de verdad. A ver, ¿suscribís todo? Nosotros tenemos una discusión. Primero, ¿se puede hacer un recorte como el que plantea la oposición con un hacha? O sea, sangrando. La única forma de hacer un recorte de esa magnitud es sangrando, sangrando. Es pensando en que un conjunto de políticas sociales se deterioran y que el salario se deteriora. No es que no se pueda hacer un ajuste. Se puede hacer un ajuste. Lo que nosotros debatimos es que no es probable pensar un ajuste de esa magnitud en la economía sin deteriorar de manera profunda las condiciones de vida de la gente. De hecho, se han hecho ajustes. El camino del ajuste, no. En segundo lugar, el programa de Frente Amplio sobre el tema fiscal maneja dos cosas. Hay cosas ahí que no manejé porque creía, estaba en el marco de la candidatura, que no era posible hacerlo todo a la vez. ¿Qué manejaba el programa de Frente Amplio? Incrementar la inversión en investigación más desarrollo, duplicar la inversión en vivienda, ir a una trayectoria de reducir el déficit, ¿no? Y además, en materia impositiva, subir algunos impuestos y bajar otros, ¿no? En mi campaña, respetando el programa, decía, bueno, en los primeros años es muy difícil el bajar otros. Habla mucho de exonerar a las pymes, ¿no? Claro. Coloco un conjunto de medidas tributarias que, desde el punto de vista fiscal, aliviaban. Y uno puede interpretar que el programa de Frente no hablaba de subir la carga global. Pero yo sí, yo decía, bueno, miren, como está la situación económica, podemos enfrentar un escenario donde para cumplir con otras partes del programa que son centrales, para colocar la centralidad del trabajo, yo creo que... A ver... Sí, lo que se contestaba Vergara era que esos impuestos no modificaban tampoco el programa. Más allá de la cantidad de empleo, el tema del trabajo tiene que ser central y Uruguay tiene una plataforma diferente para abordar el tema del trabajo que la que tenía hace 15 años por varias razones. Porque tiene una transformación profunda en la matriz energética, en la matriz de telecomunicaciones, porque el sistema financiero es sólido, porque el Banco República que estaba fundido de ese principal banco de plaza, porque logró desparramar la universidad por el interior y duplica la cantidad de egresados y triplica la cantidad de posgrado, porque la UTU pasó de 1980 carreras terciarias, o sea, porque tiene empresas públicas potentes para un sistema de compras estatales para pensar en cambio de la matriz. A la CIA eso no le incorporas un esfuerzo importante en materia de investigación más de desarrollo, porque no hay que ir a la discusión de la caricatura, esto sí, esto no, sino decir, ¿en qué estrategia de desarrollo? Para esa estrategia de desarrollo tenés que contar con recursos. Y como el tema del trabajo es central, duplicar la inversión en vivienda no solo es un elemento central para las cuestiones que están abordadas desde el punto de vista de la seguridad, integración territorial, sino también para generar empleo. Entonces, mi opinión es que algunas medidas, reflexionar sobre algunos temas, en algunos casos ni siquiera nuevos impuestos, o sea, que el impuesto al patrimonio exonere más de lo que recauda, siendo un impuesto que paga el 1% de la población más rica, es algo a revisar, lo sostiene el programa de frente, en ese caso, no de nuevo impuesto. ¿El presidente puede disponer del programa, como dijo Martínez? Está en genérico. Yo tengo la inter... Claro, el programa del Frente Amplio tiene que negociarse obligatoriamente porque no tengo mayoría parlamentaria. O sea, primer componente que tenés hoy de la realidad. Está bien, pero es genérico, son líneas genéricas estas. Son líneas, pero no ligan, es la hoja de ruta. No es que no importa. Yo tengo una interpretación de que la defensa de programas en cada instancia, o sea, vos podés encontrarte con cosas que no tiene programas. Pero no es un espeto corrido que yo elijo si como esto, arroz con boñato. Está todo sobre la mesa. Está arriba de la mesa. Hay que discutir todo eso. El programa no es el plan de gobierno, pero el programa sí traza líneas generales. Y yo creo que el programa... Ante una disyuntiva, vos tenés que ir al programa primero. Tenés que ir al programa para resolver. Ahora, lo cierto es que hoy tenés una circunstancia. No tenés mayoría parlamentaria y hay temas que vas a tener que construir con otros. Y es construible. Voy a ponerte un ejemplo. Uno de los elementos principales en materia de seguridad es una transformación radical del sistema carcelario. Donde si bien hoy tenés... O sea, uno puede decirme que en el punto de partida nadie estudiaba ni trabajaba en las cárceles. Pero hoy tenés que casi la mitad no estudia ni trabaja. Ese es un problema que te genera después niveles de reincidencia que son escandalosos. Con la propuesta del sistema carcelario de Talvi yo tengo mucha coincidencia. Entonces, el tema es cómo buscás después a la hora de tener que pensar. ¿Cómo abordás? Oscar, Gustavo Leal y Daniel Martínez propusieron eliminar la posibilidad de que se bajen los días por trabajo y estudio. Sí, yo lo que estoy diciendo es que en términos del sistema carcelario para algunos delitos. A ver, tenés que ir necesariamente a un abordaje global. Y el abordaje global implica que acá, nosotros trabajamos hace ocho años con el patronato. Y los resultados que tenemos de trabajo con el patronato, sé que es complejo, no vende, o sea, decir que generaste trabajo para el expresidiario no vende, en general, hasta es criticado, nos pasa con los menores privados de libertad, es criticado, decís, bueno, entonces tenés que ser delincuente para que se preocupen por vos. Ahora, las tasas de reincidencia son de un 6% y donde no tenés esa salida es un 60%, aparte de los problemas de situación de calle y demás. Entonces, el abordaje de algunos temas colocados de otra manera, pagando el precio político, o sea, sabiendo que no, a nadie le cae demasiado bien, porque tenés muchas veces una sensibilidad de contraria, es necesario colocarlo. Y yo creo que el Frente va a tener que pensar, en tanto, el problema del Frente Amplio es nuestro problema. Todo, todo, todo el sistema político va a tener que hacerse cargo de eso, porque, todo el país, la ciudadanía, del tema del sistema carcidario, porque no alcanza con decir, si no hay rehabilitación, no alcanza con una solución mágica. O sea, pensar que los problemas de violencia se resuelven a golpe, timón, es un error, porque tenés temas estructurales, los países menos violentos del mundo son los que tienen mejor integración territorial, mayor acceso a la cultura. El sistema de becas, la necesidad de ampliar el sistema de becas en secundaria tiene mucho que ver con el tema de la violencia, porque 9 cada 10 gurises que están presos son gurises que no terminan en un ciclo básico. No hay duda que si lográs revertir esa tendencia, estás directamente influyendo en los temas de seguridad. Entonces, como algunos instrumentos que están colocados en el programa, somos capaces de colocarlo en la agenda del debate. Yo creo que parte del resultado de las encuestas y lo que fue la primera vuelta es que tuvimos muchas dificultades, nuestra la responsabilidad de no haber logrado marcar agenda de una estrategia hacia adelante. Y es lo que tenemos que tratar de revertir ahora. ¿No le cayó bien a la gente que está trabajando en las cárceles que desde la izquierda surgió una propuesta de ese tipo? Insisto, con lo del trabajo y el estudio. De crear una conciencia sobre un tema tan sensible donde vos decís no paga políticamente y lo que paga es lo contrario y encontrás en el mensaje final de la campaña lo contrario en la izquierda. No, pero de vuelta. A mí me tocó promover una ley que establece que el 5% de los cupos en la obra pública sean para el patronato y que un 35% sea para el Mides de los puestos no calificados. Parte de un debate que tengo con la derecha porque la derecha no votó esta norma. O sea, una ley que promueve que la salida de la ejecución social sea el trabajo prefirió defender la libertad de contratación de la empresa por encima de promover una política pública activa que generara la condición de pasar de la asistencia al trabajo. Pero parte de lo que contenía esa ley es un porcentaje para el patronato y tuvimos 10 años peleándola para que se votara. Ahora, y trabajamos ahí y trabajamos con los menores infractores de la INISA y el resultado que tenemos de los 40 y pico gurises que entraron a trabajar que ninguno reincidió. O sea, yo tengo que ver que ahí, no en el discurso, porque en la retórica cualquiera viene en campaña y encuentra sensibilidad sobre un tema. El problema es si en la práctica social concreta sobre ese tema le pones la piel o no le pones la piel. Porque después queda muy lindo un mes antes de la campaña hablar de los asentamientos, de la necesidad de vivienda. Está bueno que aparte de eso, yo cuando fundamos la Brigada Solidaria que... Igual yo te hablé de la gente que trabaja dentro de las cárceles, no la molestia desde ahí, no de otro lado. No, no, estoy de acuerdo. Lo que digo es sigo creyendo que en el abordaje de los temas de la seguridad nosotros retrocedimos en el sentido de un abordaje más integral y terminamos muchas veces discutiendo en una parte de los problemas de seguridad que son los operativos, la formación de la policía, que son parte de los temas pero que no, no, no es todo de los temas de seguridad. Bien, Oscar, me quedaron una cantidad de preguntas, se nos fue el tiempo, tenemos que cerrar, después entramos en BEDA, te esperamos después. Si ganamos doblemente, ¿no? Si damos el batacazo doblemente. Bien, te esperamos después, gracias por acompañarnos, Oscar. El batacazo más importante es el que es Peñarol, ¿no? ¿Eh? No, no me hablé, hablando de las cosas fuera de la ley, el penal. Tenemos que actualizar todo el tiempo.